Si sabe como, vamos a arrepender con la verdad Tranquila, tranquila que estás emocionada No, no te gusta nada, voy a estar a la verdad ¿No estás emocionada? ¿Por qué? Oye, ahí va Luis Egipto Bueno, agárrate bien pues Se pasan estos corajes, peleando con los vecinos Hasta les piensa la madre, aunque sean desconocidos Gilberton, Gilberton, voto muy llenojón Gilberton, Gilberton, voto muy llenojón Cuando llega el MZ y le dice a las cajeras Hola de viejas cochinas, no sean tan arrapastreras Gilberton, Gilberton, voto muy llenojón Gilberton, Gilberton, voto muy llenojón Gilberton, Gilberton, voto muy llenojón Una vez en Costa Rica, agarró la policía Hallaron en la maroma, afuera de una cantina Gilberton, Gilberton, voto pluyen сод 120 Ya se va, Gilberton, el voto pluyen сод, TJ Ya se fue, Gilberton, el voto pluyen盛e Gilberton, Gilberton, el voto pluyen ק Ya se va, Gilberton, el voto pluyenコ Llame, chifo de tu chingada madre, vete mucho a la verga Pet Chic vato chichue de tu chingada madre Te has puesto cargado con la reque pa' hacer culo f�az Metire este unido deпí cuentos a la verga mentira Dicen que por tierra blanca Lo miran pasear descalzo Tiene los dedos de trenza Nariz es la com Cubano Gilberton, Gilberton Coto y Hieropolo Gilberton Gilberto, un coto puñero con ¿No? 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 Idela, un coto puñero con el señor Planeta��т ¡Aquí viene Gilberto! ¡No llegan a los gratajes! ¿Qué le han juntado a vecinos? ¡Hasta les sientan la madre! ¡Que sean desconocidos! ¡Gilberto, un coto puñero con! Gilberton, Gilberton, un voto muy lleno con Cuando llega la meseta, ¿qué le dice a las cajeras? Fue la de viejas cochinas, nos sientan a rapastreas Gilberton, Gilberton, un voto muy lleno con Gilberton, Gilberton, un voto muy lleno con El secreto es la señorita, aunque tenga 80 años No le gusta usar calzones, pa' no tener que lavarlos Gilberton, Gilberton, un voto muy lleno con Gilberton, Gilberton, un voto muy lleno con Anda, defiéndeme, guerra